Efectivamente me encuentro con el ingeniero Edwin Medina, quien es presidente de Aprocafé en el municipio de la Arcadia de Copán. Bueno, hablándolo sobre el tema de lo que es el grano aromático de local café, ¿cómo es toda la producción para este año? Pues estamos trabajando siempre en lo que es el rubro del café grandemente, sabiendo nosotros que estamos en crisis, es una crisis total que tenemos en nuestro país, tanto en los precios como en la coordinación de apoyo del gobierno, en el cual no hemos tenido absolutamente nada, y lo peor que tenemos ahorita es la mano de obra, que no podemos encontrar, la cosecha está cayendo en varias partes, y pues, ¿qué nos toca? Seguir trabajando y seguir luchando en contra de esta problemática que tenemos a nivel nacional. Hemos visto pues que la mano de obra como que ha ido disminuyendo, ¿a qué se debe? ¿Será que muchas personas han tocado que emigrar a otros países? Bueno, usted habla de emigrar, la mayor parte de jóvenes de 17 a 30 años están yendo para Estados Unidos, antes las caravanas salían a pie, los criticaban grandemente, hoy las caravanas son de buses, si ustedes pueden ver, y pueden ir al Florido, a Agua Caliente, pueden ir, son 30, 40 buses diarios los que llegan, diarios, totalmente diarios, con jóvenes extranjeros y jóvenes de este país que van hacia el norte, desgraciadamente, lo que antes era malo, hoy es bueno, y los mandan hasta en vehículos a dejar, que eso quiere decir, nosotros le agradecemos grandemente a todas las personas que están en Estados Unidos, porque son los que mantienen la economía de este país, y después nosotros como cafetaleros. Se hablaba o se anda en redes sociales de una nueva máquina para poder, pues, ya quitar la mano de obra humana y poder cortar este café con máquina. Miren, eso se da en países grandes, en países donde, donde es bastante plano, como que Brasil, países sumamente productores de café con grandes extensiones, con grandes extensiones, y sobre todo, países, países exportadores, y que es plan. Aquí es bastante difícil, recordemos nosotros que el productor de café de nosotros es pequeño, anda entre 4, 5, máximo 10 manzanas la mayor parte, de ahí el mediano productor es mínimo un 20, y hablemos del productor grande, es de un 8, un 6, 7% de los productores, esos son los que tienen capacidad para comprar, para comprarlo. Y imagínense ustedes, si el gobierno no nos apoya, ni siquiera con el fertilizante, no que se lo está dando a los políticos, ¿cómo nos va a apoyar con una máquina para poder cortar café? Desgraciadamente tenemos mucho trabajo, y hay trabajo en este país, pero no hay una política para que la población, para que ustedes como jóvenes puedan salir adelante, no nos está apoyando el gobierno como tenemos que apoyarlo. ¿A cuánto está la compra de café, comprándolo del productor hacia lo que es para exportar? Es que es bien difícil esto, nosotros los productores de café son los únicos que vamos a vender el café, y preguntamos a cómo nos lo van a pagar, si tú vas a vender naranjas, le pones el precio a las naranjas y las decirlas ando vendiendo a 5 lempiras, y nosotros llegamos con la carga de café a los beneficios, y preguntamos a ver a cuánto nos van a pagar y nos pagan, a como el intermediario quiere desgraciadamente, y dependiendo lo que llevemos. Yo creo que estamos en una situación bastante difícil en el país como cafetalero, y yo creo, y le pido al gobierno, le pido al gobierno que intervenga, y que no intervengan las instituciones para politizarlas, que intervenga con políticas de apoyo para que nosotros como productores, nuestros hijos y toda esa población podamos salir adelante. Más de 100 mil familias que se dedican a este rubro, y somos la segunda fuerza que mantenemos en este país, y estamos totalmente abandonados en este momento. Ministro, les ha apoyado por parte del gobierno con insumos, y también, si bien es cierto, se le podría decir que sí, pero no con lo suficiente a como se daba antes. Hablo por nuestro municipio, soy el presidente de Aprocafé, y le pregunta a usted, al presidente de Anacafé, nunca hemos sido llamados para ir a entregar un saco de fertilizante, y entregárselos a las verdaderas personas que son los que producen café. Llevamos dos años de que el bono cafetalero está siendo entregado de manera política a gente que no siembra ningún grano de café y ni siquiera conoce un palo, un árbol de café. Entonces, es lamentable lo que estamos llevando, y yo creo que es de corregirlo. Tal vez las autoridades a nivel nacional no se dan cuenta, tienen buenas intenciones de ayudarnos, pero desgraciadamente al final las cosas se hacen de la manera más incorrecta. Gracias al ingeniero Edwin Medina, presidente de Aprocafé, del municipio Narcá de Cocán, y de los productores de café. Hablándolo y haciéndolo más que todo un llamado al gobierno de la república a que apoyen más a grandes y pequeños productores de café del municipio Narcá de Cocán, ya que los insumos o los fertilizantes no se les han sido entregados, y también hablando de la mano de obra, prácticamente está escasa. En la ciudad de Traco, para Honduras, para Canal 6, con el apoyo en cámara de Alejandro Orellana, Ariel Martínez, yo regreso con ustedes hasta los estudios principales de Canal 6, el canal del pueblo hondureño.